A la alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, solo le faltó la alfombra roja, pues llegó en medio de los flashes y del entusiasmo de miles de guayaquileños que querían estrecharle su mano. Él, en compañía de Pedro Pablo Duarte, de la Dirección de Acción Social del municipio, llegaron para premiar el esfuerzo de los mejores estudiantes de la ciudad. ¡Gracias! 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 La DACE trabaja en diferentes puntos, uno es educación, acción social, emprendimiento y por supuesto inclusión. Desde la inclusión tenemos diferentes programas, como el programa Guayaquil, más inclusivo, que más allá de ser un eslogan bonito, lo que pone es, lo que dales la oportunidad de personas de ser incluidas en la sociedad. Como por ejemplo el Centro 4 de Negro, como por ejemplo el Centro de Educación y Lenguaje, las becas de discapacidad, la entrega de sillas y ruedas, el programa Golf y Rugby Inclusivos, etc. La DACE, el principal propósito, la principal misión que tiene la DACE es generar igualdad de oportunidades para todos. Y lo hacemos a través de programas como este. Todos los programas de la DACE permanecen, todos los programas de la DACE permanecen y mejoran en el tiempo. Y hoy la entrega de jóvenes ejemplares es una muestra de ellos. Maestros ejemplares es el premio que vamos a dar a 3.000 profesores de Guayaquil para que ellos también puedan capacitarse y a su vez compartir ese conocimiento con miles de estudiantes, niños y niñas de la ciudad de Guayaquil. Quiero darles las gracias a ustedes, los 10.000 jóvenes más aplicados de Guayaquil. Gracias. Gracias por haberme permitido ayudarles a construir su presente para que pronto ustedes concluyan su futuro de éxito y de empleo. Este es uno de los últimos eventos masivos que preside el alcalde de Guayaquil, quien está a punto de entregar el señor de Olmedo a la flamante alcaldesa, Cintia Viteri.